¡Suscríbete! 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 buscándolo a Junco, se viene el número 3, pasó al ataque, lateral con lateral, ganó Fede Grasman, pero viene el balón para que la tome por el costado de izquierdo, ahora Juárez, pase final por parte del 3, rebota Ruggi, abajo arriba, firme y seguro, después el jugador Leguizamón, igual recupera Temperley y se viene hacia el ataque. Va a proponer ser el dominante en este partido. Ahí ya juega por allí, por la banda izquierda, Junco, tocaba y pivoteaba Ruggi, Ruggi da La banda despinto, juega con Marra, si viene el número 8 por el sector derecho, pasa El flaco nomás, y ahora la perdía ante la marca de Junco, pelota queda en Marra, y el lateral para Leantes García, y juega con Navarro El 18 para, la proyección de Junco, se viene Gonzalo, pasa al 3 Juega con Camejo, le marca el pase al 10, se viene Franco, se mete en el área al 10, el pase atrás Te hago Villalba, a ver en esta, pelota para Bandi, centro que pega en el defensor Y este para Junco nuevamente, sale Gonzalo, con el zurdazo largo, buscándolo a Ruggi Ruggi metió el envío para la llegada de Salvatierra, va a cubrir Arbiti, se va a ir la bocha, la sostiene La tocó atrás, viene el envío al área, cabeció por allí, Sopi reclamaba, Marra, que no, dijo Juárez La cubre el 15, despeja en el fondo, el balón le termina quedando nuevamente a Rodríguez Va recibiendo la pelota Juárez Balón por el costado izquierdo, Junco y el pase entre niñas, viene el centro al área, dudaba en salir, gata Golpe, juega con Thiago de Zidin, y el 10, que la cambia toda, perfecto Perfecto para la subida, Fede Grazman contra el 4, Grazman con el buscapié, quedaba en Junco Y ahí, para Gaby allá, la subida en el 7, juega cortito con Lucana Con Laureano Marra, bendigo, cría el flaco, perdida esa pelota con Busto A Urtasun, Urtasun lo tiene ubicado a Abramajo, Abramajo, la pinchó fenomenal para que vaya a Bordona Atención que puede ser prometedor, rebotó en la defensa, se irá a Le Guizamón, gira igual en el número 5, la aguanta Le Guizamón, busca la falta, no la consigue Termina recuperando la salida, ahora Juárez, pasa el Largo y a correr, lo ponen a correr justamente a Junco, fue muy largo el pase, por eso la domina Cardoso, termina ganando Finalmente el 11, la cubre Junco, mete el centro, buscapié, al corre, no queda Esos blancos, se cambia, conozcas avani Ahora, árbol echando Le Guizamón, le queda la bocha al 3, que era Junco, Junco la sostiene Lanna, juega con el Cidinsse, viene el 10, Gocha filterla, para Allala, derechazo De Gonzalo, Junco, cae en la mitad No mames